Sí, efectivamente, nosotros el día jueves participamos a raíz de una invitación que nos hizo la gente de la municipalidad de acá de Perico para asistir a una reunión informativa con personas que se desempeñan como comerciantes de acá de Perico, especialmente lo que es la feria chica. En esa reunión, en esa ocasión, participó también la jefa de gabinete, participó el jefe de la Guardia Urbana y otras autoridades de las otras áreas de la municipalidad. Con respecto a la policía, participó quien le habla como jefe a cargo del área de la inspectoría número uno de acá de Perico. También tuvo la jefa del área contravencional y sí, se mantuvo con una reunión de personas con un número aproximado de entre 20 a 30 comerciantes. Sí, todo ello, por supuesto, con la preocupación de los hechos que se venían suscitando en cuanto a los arrebatos, a los robos, a las irrupciones a los domicilios, especialmente cuando los domicilios carencían de habitantes. A ese efecto, la gente representante de las distintas comunidades de comerciantes no hicieron saber la preocupación y, por supuesto, pedían mayor presencia policial. Cosas que ya hemos tenido un diálogo con el señor, el jefe de la seguridad urbana de la municipalidad para trabajar en forma conjunta e implementar los servicios y recorridos y paradas y controles en los diversos barrios, específicamente lo que es el casco céntrico o el microcéntrico de acá de Perico, como para llevar un poco de tranquilidad al comerciante para que pueda desempeñarse normalmente en sus funciones. También se le solicitó o se le hizo un pedido a las autoridades de la municipalidad para gestionar los elementos de seguridad en cuanto a cámara u otros elementos o presencia también de la gente de la seguridad urbana en esos lugares que ellos los consideran como críticos, que son las ferias en horas de la madrugada. Bueno, hemos llevado a un acuerdo que posteriormente a esa reunión tuvimos una entrevista con el jefe de la seguridad urbana para que el trabajo sea mancomunado y sea coordinado y podamos dar respuestas a estos pedidos de los comerciantes. ¿Se va entonces a gestionar más personas policiales para Perico? Bueno, las gestiones siempre han estado presentes, acá en la regional 6 siempre se han hecho, seguramente las otras dependencias u otras regionales también habrán hecho sus pedidos, pero la señora, la jefe de gabinete manifestó que iba a incursar con el intendente de acá de Perico para ver cómo podían ellos tratar de incursionar en cuanto al incremento de efectivos policiales. Bueno, esa es una cuestión inherente a esa área o a esa institución. De los 150 efectivos policiales que ya se han recibido, ¿la regional le ha tocado a algunos personales? Bueno, en cuanto a la distribución de los efectivos que salen como egresados del instituto policial, esa es una cuestión que no nos corresponde a nosotros como jefe a cargo o responsable de las diferentes áreas. Ese es un estudio que lo va a hacer el Ministerio de Seguridad o el Ministerio de Seguridad o Jefatura de Policía. Pero la regional 6 y otras regionales todavía no han tenido que recibir el incremento de otros efectivos.